de los combustibles y también la factura de la luz. 6.000 millones de euros irán destinados a ayudas directas, entre ellas un descuento de 20 céntimos por litro para todos los consumidores. ¿20 céntimos? ¿Eso mucho o poco? No sé, tampoco, poquito. Bueno, es una migaja. No, estupendo, por lo menos algo es algo. Mejor, más baratito, yo siempre vengo aquí porque es más barato. Hombre, pues súper bien, porque poner gasolina estaba siendo súper caro, la verdad. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, hay diversidad de opiniones en la calle en los que hemos preguntado. ¿Ayudas? Además hay un bono social, la ampliación del bono social también incluido en ese plan, pero la que llega a mayor cantidad de personas es sin duda esa ayuda directa al combustible, al litro de combustible. Es un alivio económico, pero, Mónica Darias, buenas tardes. Las Islas Verdes aquí en Canarias tienen una realidad paralela. En líneas generales es una buena noticia para todos los bolsillos, pero para islas como el hierro, la palma y la gomera, aunque se haga ese descuento de 20 céntimos por litro, sin lugar a dudas los precios siguen siendo elevados y eso se debe a la doble insularidad. Estoy convencido que habrá medidas que alivien también el que estamos a dos mil y pico kilómetros del continente y que, por tanto, es mucho más complicado, más difícil y más caro traer material desde el continente, productos, transportar materias primas desde el continente a las Islas Canarias. La negociación entre Rusia y Ucrania sigue a la vez que continúa la guerra. Varios medios internacionales están ofreciendo detalles de un borrador del posible acuerdo en el que Rusia aceptaría la entrada de Ucrania a la Unión Europea a cambio de su neutralidad militar. Ya son más de 5.000 las víctimas mortales solamente en la ciudad de Mariupol. Hay otro frente de guerra, el económico. Tal es la situación que algunos ganaderos de Canarias han tenido que sacrificar parte de su cabaña porque dicen que no pueden con el precio del pienso y del combustible. A pesar de lo negro del panorama, hay quien busca hacerse un hueco en el sector. Es el caso de Elizabeth y Amaya, que se forman como pastoras. Al menos los agricultores tienen esta alegría. Las lluvias caídas en los últimos días han hecho correr el agua por cascadas y barranquillos. Y esa agua hace reverdecer el monte y ayuda también a regar los cultivos. Una ayuda que llega en el mejor momento. Imágenes de ayer mismo en el Hospital Insular de Gran Canaria. Medio centenar de pacientes en los pasillos de urgencias. Otra vez colapsado. La mayoría son mayores de 65 años y los sanitarios siguen pidiendo medios. Para eso han creado la campaña Pasillo Cero. El teatro es el taller, es el ejercicio, es el juego, es la dinámica del encuentro con la gente, es esa ida y vuelta. Es la retroalimentación que se produce en escena a partir de lo que es la devolución en energía que viene de parte de la platea. El actor argentino Ricardo Darín que estrena en el Teatro Cuyás en Gran Canaria Escenas de la Vida Conyugal junto a la actriz Andrea Pietra. Es la primera vez que Darín está en Canarias en una microgira que le va a llevar también a Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. ¿Qué pasó? Acordate en el martes. Este martes es el día número 88 del año y 88 son las teclas que tiene un piano. Por eso celebramos el Día Internacional de este instrumento que enamoró hace tres años a este joven que tiene tan solo 14. En ese tiempo ya suma más de 200 composiciones y hoy comparte con nosotros su pasión. 20 céntimos es como que muy poco. Es libre mercado, está bien, pero es muy poco, insuficiente. Debería haber bajado más todavía el gobierno porque ellos ganan más que nosotros todavía. ¿Es la pena? ¿20 céntimos? Es poquísimo. La ayuda siempre es buena. Tampoco solucionamos mucho. La mente es bastante poco. Aquí siempre ha sido más caro el precio de la insularidad. Para un ciudadano de pie como yo, pues creo que está bastante bien. Hola, muy caro. Bueno, estas son algunas de las respuestas que hemos encontrado en un grupo de vecinos a este plan de respuesta al impacto de la guerra que acaba de aprobar el Consejo de Ministros del Gobierno con ocho grandes objetivos, entre ellos abaratar el precio del combustible y también la factura de la luz. Solo en ayudas directas hay 6.000 millones de euros y lo vamos a notar, por ejemplo, al repostar ya en una gasolinera desde esta misma semana. Una batería de medidas sin precedentes, ambiciosas y eficaces, enmarcadas en una respuesta europea, medidas que nos van a permitir mitigar el impacto económico y social de la guerra y contener los precios de la energía. A partir de este viernes, repostar nuestro vehículo será algo más barato. De ese descuento de 20 céntimos por litro, el Estado costeará 15 céntimos y las petroleras los otros 5. ¿Cuánto nos ahorraremos al llenar el depósito? Vamos a verlo. Fíjense en este ejemplo. Tomemos como referencia un tanque medio con capacidad para 55 litros. Vamos a elegir además gasolina 95, la más consumida. De media en Tenerife hoy está a 1,51 euros por litro. Si llenamos el depósito ahora mismo tendríamos que pagar algo más de 83 euros. Con el descuento serían 72. El ahorro sería de 11 euros en este caso concreto. Es un ejemplo, pero lo importante, el descuento siempre será de 20 céntimos por litro. El paquete de medidas aprobado por el gobierno incluye también un top en la actualización del alquiler. Será del 2% obligatorio para grandes tenedores y en el resto de casos también prevalecerá ese límite si no hay acuerdo entre las partes. Veamos cómo repercutirá en nuestro bolsillo. Imagínense que pagamos 500 euros al mes. En estos momentos, con la inflación al 7,6%, si nos actualizaran la renta, el incremento sería de 38 euros. Con el nuevo límite del 2%, si nuestro casero es un gran tenedor o en otros casos no pactamos una subida específica, se encarecerá en este supuesto concreto 10 euros. En vez de pagar 538, pagaremos 510 euros en nuestro ejemplo. En principio, ambas medidas estarán vigentes hasta el 30 de junio. Bueno, son los detalles de un plan de ayudas que el presidente de Canarias confía tenga en cuenta medidas específicas para Canarias. Hicimos una serie de propuestas para los territorios extrapeninsulares, en este caso Canarias, y estoy convencido que habrá medidas que alivien también el que estamos a 2.000 y pico kilómetros del continente y que por tanto es mucho más complicado, más difícil y más caro traer material desde el continente, productos, transportar materias primas desde el continente a las Islas Canarias. Decíamos que esas ayudas al combustible entran en vigor ya este viernes, pero en Canarias vivimos dos realidades distintas a la hora de visitar la gasolinera y repostar. Canarias, el litro de combustible es doblemente caro ahí en las Islas Verdes. La gasolina 98 ha alcanzado hoy 1,72 euro y el gasoil 1,69 euro. Si aplicamos esa medida que pretende hacer el gobierno de rebajar esos 20 céntimos por litro, vemos cómo esos precios siguen siendo elevados y como pasa también aquí en La Gomera, pasa en La Palma y en El Hierro. Unos precios elevados que se mantienen por la fiscalidad por la que se rigen estas islas, es decir, la doble insularidad. Fiscalidad de la que habló esta mañana el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, sobre la que pretende se actúe por parte del gobierno para poder bajar los precios del combustible y no mermar las economías familiares. Adecuar la fiscalidad para que las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, el coste del combustible sea menor, es decir, que haya una incentivación mayor y la vinculemos a la fiscalidad. Pues esta subida del precio del combustible lastra al resto de productos, entre ellos, el precio, por ejemplo, de los piensos. Tal es la situación en algunos ganaderos canarios que ya no pueden mantener su ganado y han optado por quemar el último cartucho, el sacrificio. El sector ganadero en Canarias advierte... La situación ahora mismo es crítica. Esto no... Están las cosas muy mal. Estamos al borde del abismo total y absoluto. El problema, los elevados costes de combustible, alimentación y transporte. Esto viene de atrás. Esto lleva ya meses dando duro. La subida del pienso, la luz, el gasoil, eso no es de Ucrania. El mes pasado perdimos unos 18.000 euros. Con lo que nos pagan la leche, no da para pagar la comida a los animales. Llevamos 15 o 20 días ya prácticamente que no nos entran sus insumios aquí. O sea, ahora mismo estamos prácticamente prestándonos unos a otros. Una situación que les está llevando a prescindir de sus animales. El sacrificado rece por el tema de coger capital para poder seguir aguantando estos meses y esperar hasta el mes de junio. El matadero la semana pasada estaba lleno. Esta semana va a estar lleno otra vez. Pues lo más lógico es sacrificar los animales. Nos quitamos de medio de los animales y el sector primario que desaparezca. ¿Cuál sería entonces la solución al problema? Para el sector ganadero la solución es subirle ahora mismo el precio de la leche. Yo no estoy diciendo que la suban a 0.65, suban a 0.60. Una solución que según los ganaderos pasa por poner de acuerdo a industria y grandes superficies para que los productores puedan beneficiarse. Estando así las cosas con este panorama que han visto, hoy hablamos también del futuro del sector primario. Hay jóvenes que se están formando ahora mismo para crear sus propias explotaciones ganaderas y hoy conocemos algunos de ellos en una clase práctica de pastoreo. Entre la bruma aparecen domingo y comisario y las enseñanzas comienzan desde el mismo instante en que pisan el suelo. Aquí hay al menos cinco o seis clases de hierba. Aquí esta hierba le llaman pelillo. No crece mucho más que lo que está. Es historia viva porque esta profesión y ahí coinciden en el sector tiene sus días contados. La posibilidad de un futuro está en casos como el de Amaya y Elizabeth. Se acaban de cazar y juntas están creando la primera explotación ganadera de titularidad compartida en la isla. Sacamos la fuerza porque nosotros venimos del mundo de las telerías. Entonces sabemos lo que es trabajar festivos, fines de semana. Es lo que nos encanta a las dos. Con animales, el entorno, a nuestro ritmo, sabiendo que es nuestro, aunque tengamos que estar horas. Santi no tiene nada que ver con este mundo. Descubrió su pasión en su trabajo de fin de grado. Sí puede ser rentable como futuro. Y es una profesión muy bonita. Lo que sí es verdad es que tienes que vender mejor el producto, vender mejor el trabajo que haces. Yo creo que la ganadería tiene que dar un paso atrás en la evolución que ha sufrido. De unas décadas para acá, cada vez está más desvinculada la ganadería de la agricultura. Y para mí eso es un enorme error porque ahora dependemos de que toda la alimentación viene de fuera. Conocimientos y consejos cada vez más importantes al no haber prácticamente relevo generacional. Y hay más cosas, más flecos, porque la interrupción de la cadena logística ha puesto en peligro el abastecimiento de los bancos de alimentos. La merma en el tráfico de mercancías ya está obligando, por ejemplo, a racionar los lotes de ayudas que se reparten ahora mismo a las familias. El Banco de Alimentos de Las Palmas lleva casi 25 años ayudando a familias necesitadas. Actualmente son casi 30.000 las personas que reciben su ayuda en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El trabajo de unos 120 voluntarios lo hace posible, pero ahora se enfrentan a un nuevo problema. No nos están llegando los alimentos, tal como teníamos programado, y eso nos lleva a tener que reducir la entrega de alimentos por persona mejor. En la entidad no tienen aún la luz roja encendida porque hay excedentes de sobra y ya pudieron fajarse con peores tiempos los de la pandemia. Eso sí, escasean algunos productos. Leche y fundamentalmente los productos básicos. Y es que la ultraperiferia tampoco ayuda. Y bueno, queremos comprar productos de largo recorrido, o sea, precocinados, de legumbres, de todo tipo, y resulta que los propios fabricantes tienen problemas. El problema está en la cadena logística, tensionada solo del continente llega un gran cargamento anual de comida. Este año vamos a recibir como el número de gandos casi 1.600.000 kilos de los fondos europeos. Una ayuda fundamental la que prestan junto a otras ONGs y las grandes superficies de las islas. Llevamos desde el comienzo del informativo hablando de las consecuencias de una guerra económica que provoca esta otra guerra. Vamos a ello. Esta que ven es la mesa de negociación, donde se han sentado hoy de nuevo las delegaciones de Rusia y Ucrania. La tensión se ha notado en las caras, porque además la parte ucraniana ha sido advertida por su país para que no beban agua ni coman nada porque hay sospechas de envenenamiento por parte de los servicios secretos rusos. Cuatro horas ha durado ese encuentro en Estambul, en Turquía, y nada más terminar la cita, Rusia ha anunciado que va a reducir la actividad militar en torno a Kiev y a Chernigov. La delegación ucraniana ha vuelto a pedir garantías de seguridad a cambio de renunciar a entrar en la OTAN. Según el Financial Times, con esa renuncia a la OTAN, Rusia incluso estaría dispuesta a permitir el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Mientras los ataques, vamos con el parte de guerra, continúan, solamente en Mariupol se calcula que han muerto ya 5.000 personas. Gennady rescata lo que puede de su hogar mientras no paran de caer bombas en Mariupol. Trabajé como zapatero 37 años y me he quedado sin nada. Resignado, Gennady abandona el barrio en el que ha vivido toda una vida. Los que no tienen a dónde ir sobreviven como pueden entre tanta devastación. Tenemos dos baldes de papas y uno de cebollas. Excepcionalmente, mi esposo logró ayer ocho pescados. Somos ocho personas. Solo tenemos para cuatro días, asegura Irina. 160.000 personas siguen atrapadas sin agua, luz o calefacción. Cerca de 300.000 han abandonado ya la ciudad. El 90% de las viviendas están destruidas y las autoridades cifran en 5.000 las personas que han muerto desde que comenzó la invasión rusa solo en Mariupol. Cerca de este punto, un misil ha destruido este martes el edificio de la administración regional de Mikolaiv provocando al menos tres muertos y 22 heridos. Irpin ha sido liberada. Así anunciaba el alcalde de este suburbio del este de Kiev el éxito de la contraofensiva ucraniana. Las fuerzas armadas siguen recuperando terreno ante el estancamiento de la ofensiva rusa, aunque Zelensky rebaja la euforia. Los ocupantes están siendo empujados de Kiev, pero es demasiado pronto para hablar de una situación segura en esta parte de nuestra región. La situación en Cherniv, Sumy, Kharkov, Donbass y el sur de Ucrania sigue siendo tensa y muy difícil. Y a pesar de esta guerra, hay intentos serios ahí en Ucrania dentro del país por recuperar cierta normalidad. Fíjense en Julia y Alejandro son dos ucranianos que han decidido, bueno, se quedaron en el país y seguir trabajando allí. Son profesores de español en la Facultad de Literatura de la Universidad de Kiev. Desde que empezó la guerra, las clases son online y muchos de sus alumnos han huido del país, pero continúan en contacto. Tengo que acabar las clases, primeramente eso y después vamos a ver cómo salvar la vida. Tenemos los cursos electrónicos elaborados en la plataforma Moodle. Nos ayudaron en los tiempos de pandemia y nos siguen ayudando ahora. No tenemos deadline, los estudiantes pueden dejar sus materiales cuando pueden. Porque la mayoría están en zonas con poca cobertura o ni siquiera pudieron llevarse sus ordenadores cuando huyeron. Por eso todo es más flexible, el objetivo es que sigan aprendiendo. Julia y Alejandro no confían en que la guerra acabe pronto. Yo no me fijo en las negociaciones con Rusia. He nacido en Moscú, mi familia es mixta, he perdido algunos amigos, como yo consideraba que amigos. Seguirán en su casa y con un objetivo claro. Tú te vas a quedar en Kiev, pase lo que pase. Sí, sí, no pase lo que pase. ¡Hasta la victoria! Imágenes como esas que siguen sorprendiendo son de ayer mismo, ayer lunes, en el Hospital Insular de Gran Canaria, 50 pacientes en los pasillos del servicio de urgencias, otra vez, como acaban de comprobar, colapsado. Aseguran los profesionales que la mayoría de ellos son mayores de 65 años. Y los sanitarios siguen pidiendo medios y para ello han creado la campaña Pasillo Cero. Camillas por todos lados, incluso en lo que llaman la pecera, el pasillo que comunica los dos edificios del Hospital Insular. Más de 50 pacientes se pasaron este lunes así, esperando a ser atendidos en urgencias, la mayoría mayores de 65 años. Y supone trabajar en condiciones inadeguadas porque en los pasillos no hay lavamanos, no hay toma de ordenador, los pasillos no están equipados con toma de oxígeno. Aseguran los profesionales que no se trata de una consecuencia de la pandemia, sino de una situación cronificada. Falta hueco en el servicio y faltan camas, dicen, para ingresar en planta y eso conlleva otros problemas. Yo sé que la cirugía urgente y la oncológica no demorable, esa se mantiene, pero en muchas ocasiones se ha tenido que suspender cirugía y eso es un gran problema que podemos tener porque empeora las listas de espera. Y por eso han creado la campaña Pasillo Cero en redes sociales para visibilizar su situación. Empezamos a sumar a eso como una normalidad, es realmente algo que nos da muchísima preocupación. Desde la dirección del hospital aseguran que el servicio ha sufrido un aumento en los últimos días hasta los 240 pacientes diarios de media. Para aumentar la capacidad asistencial y mejorar el circuito de ingreso, han activado, dicen, el plan de contingencia y 20 camas más en una nueva planta. Yo soy Daida, es otra campaña distinta. En este caso venden pulseras para recaudar fondos que ayuden a una niña que tiene 4 años. Padece el síndrome de Pierre Pont, es la única paciente que hay en Canarias diagnosticada con esta enfermedad de la que poco se conoce porque solamente hay, para que se hagan una idea, 8 casos entre España y Portugal. ¡Venga, venga! Aquí nos habían dicho un médico que Daida, lo más probable es que no llegas a caminar. Yo no trabajo porque Daida te requiere mucha atención, mucho tiempo. Ella con un añito decía mamá, papá, incluso a mí me decía Rita, agua, tortita, ahora solo dice mamá y papá. Daida tiene una alteración en el gen TBL1X1, que es el síndrome de Pierre Pont. Es un síndrome, una enfermedad de base genética, pueden existir epilepsias, retraso madurativo, retraso psicomotor. Con 16 meses, íbamos a una revisión, a oftalmología, y Daida empezó a hacer unos espasmos. Le pueden dar 20, 30, 40 al día. Y es como si la empujara. Por eso Daida lleva un casco. Le hicieron resonancia y descubrieron un anorchari. El anorchari es un desplazamiento del cerebelo de 8 milímetros. Las crisis de Daida, al ser multifocales, no tiene operación. Entonces hay que ir probando con medicación. Una de las terapeutas de Daida me nombró la clínica Ruber y fue cuando nos tiramos al agua. Por probar no íbamos a perder nada. Y aquí la verdad que nos va bien. Con la epilepsia sabemos que o tenemos la esperanza de que algún día llegue el fin, pero no lo vemos llegar. El gobierno de China confina toda una ciudad, una de las más pobladas, Shanghái, que es además capital financiera del país, con 26 millones de habitantes. Todo para intentar frenar el aumento de casos de coronavirus. Es la primera vez en estos dos años que se confina la población en esta ciudad. Se va a hacer en dos fases y durante los próximos nueve días. Al mismo tiempo están realizando cribados masivos a toda la población. Por cierto que España va a prorrogar hasta el 30 de abril las restricciones de los viajes desde terceros países a la Unión Europea. La medida que afecta solamente a viajes no esenciales, turísticos, por ejemplo, se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. Como ya saben, esa restricción es temporal motivada por la pandemia derivada de la crisis sanitaria en aquellos países que no dispongan del certificado de vacunación o de una prueba diagnóstica negativa. Hablando de vuelos, hay muchas esperanzas puestas en la próxima Semana Santa. De momento las reservas no se resienten por la crisis derivada de la guerra en Ucrania y en algunos hoteles del sur de Tenerife ya están al completo en previsiones para esos días. Alba Grillo. Aunque da más de una semana y media para esta fecha tan esperada por el sector y por el momento, las sensaciones de los hoteleros aquí en el sur de Tenerife son buenas. De hecho, en este hotel ahora mismo tienen las reservas para Semana Santa al completo. Hace unas semanas que ya están esas reservas al 100%. Nos cuenta que hay algunos mercados emisores que se están animando a viajar a las islas y que hace unos meses no lo hacían como son turistas de países del este de Europa o de Islandia. Pero nos cuentan que sobre todo los turistas que más vendrán para esta fecha serán los británicos, los nacionales y también los locales. Las previsiones para esta campaña de Semana Santa la verdad que son bastante satisfactorias. Estamos bastante contentos con los porcentajes de ocupación. De hecho, hemos tenido que desviar clientes a otros complejos de la cadena. El mercado nacional y local se ha incrementado bastante pero sigue liderando el mercado británico. Pero también hemos notado un incremento en otros mercados como puede ser el islandés, nórdico, belga. Un sector este del turismo que confía la recuperación económica en la que confía la recuperación económica el gobierno canario. Economía adelantaba hoy que los datos de marzo a punto de terminar ya el mes van a mantener la buena tasa de contrataciones que vimos a principios de año. Marzo va a ser un buen mes desde el punto de vista del empleo lo cual demuestra que en Canarias a pesar de que estamos ahora en una coyuntura complicada como consecuencia del impacto económico por la guerra de Ucrania nuestra actividad que es el turismo se está recuperando y eso repercute en la generación de empleo. Buenos datos que deja también la venta en el comercio minorista que crece casi un 9% y hoy vamos a conocer a uno de estos nuevos proyectos minoristas una librería de segunda mano en la que se embarcó un emprendedor en busca de un plan B para su vida y parece que ha acertado. Entramos al lugar de las segundas oportunidades un lugar para reducir rehusar y releer y es Andrés quien ha decidido lanzarse a emprender con 50 años. Entré en un ERE en una empresa de telecomunicaciones y como tengo ya 50 y tantos pues no me quería ni en ningún sitio y soy lector soy muy aficionado me gustan mucho los libros empecé a buscar libros de segunda mano y encontré el de las palmas Porque este concepto de librería de segunda mano no es único se trata de una franquicia con más de 50 librerías por toda España la primera en Canarias está situada en las palmas de Gran Canaria ahora se suma esta en Santa Cruz de Tenerife Damos una segunda vida a los libros a precio fijo un libro son 3 euros dos libros cinco y a partir de cinco libros pues son dos euros cada libro Y la acogida ha sido más que buena Maravilloso cuantas más opciones de estas pues muchísimo mejor Soy estudiante de historia y hay libros que me parecen bastante interesantes Esto para nosotros es maravilloso Porque en su primer día ha sido la librería que más ha vendido de toda España Los libros le han dado una segunda oportunidad a Andrés También han dado lo que no encontraba Ahora es él el que se las da a ellos Libros como estos pero también entremezclados con tabletas y ordenadores hay en el y es el Galeón que está en Tenerife Es todo un ejemplo este centro de integración con hasta 52 nacionalidades que hay en el alumnado Su sistema de enseñanza da resultados En los últimos tres años han podido aumentar la nota media del cole casi un 25% El uso de las nuevas tecnologías como herramienta clave en el aprendizaje escolar El IES El Galeón lleva tres años apostando por la transformación en la metodología Cada alumnado tiene un dispositivo un ordenador un laptop donde en el ordenador incluye todo el material digital que con ayuda de la formación permanente que tiene el profesorado estamos llevando a cabo en el centro El curso pasado mejoró la nota media en un 24% con respecto a 2019 un sistema que da respuesta a las necesidades educativas especiales y potencia la integración idiomática Es más fácil atenderlo con un sistema digital que traduce directamente a todos y cada uno de los idiomas 900 alumnos y 52 nacionalidades un ejemplo de inclusión y convivencia entre la comunidad educativa Estamos hablando de un centro ejemplar en el conjunto de Canarias otros centros también lo hacen en otras islas también en la isla de Tenerife pero que apuesta claramente por el presente y el futuro Las nuevas tecnologías sean la solución más fácil más rápida más colectiva de poder aprender Es una apuesta por el desarrollo de las competencias digitales Las nuevas tecnologías entraron en los centros escolares durante el confinamiento pero han llegado para quedarse Nos quedamos en el colegio porque habrá renovación para las 1400 rutas de transporte escolar que hay en Canarias con actualización de la tarifa para que los transportistas compensen algo la subida del precio del combustible El próximo 7 de abril se va a cerrar un plan de pagos por parte de la Consejería de Educación Y a partir del 1 de abril se podrá ya solicitar plaza en los colegios de toda Canarias Esta es una decisión la de elegir colegio muy meditada por madres y padres que analizan muchos factores a la hora de tomar una decisión desde el método de estudio hasta las actividades extraescolares que ofrezca cada centro Elegir el futuro colegio de nuestros hijos conlleva una decisión muy meditada la oferta es amplia y diversa concertados públicos privados bilingües tradicionales o con metodologías innovadoras No hay un colegio que dijéramos que es el mejor colegio todo depende también de lo que busquen las familias que eso es lo primero que tenemos que decir entre las recomendaciones los expertos aconsejan informarse sobre los valores que imperan en el centro la metodología que se lleva a cabo o el tipo de enseñanza horarios número de alumnos importante la cercanía de las instalaciones de nuestro hogar y desde luego la oferta de actividades extraescolares vital además saber si cuentan con un equipo de apoyo psicopedagógico psicopedagogos o psicólogos y están formados por maestros de pedagogía terapéutica y maestros de audición y lenguaje en primer lugar es algo que las familias no lo suelen tener en cuenta si sus hijos no presentan ninguna necesidad educativa especial pero a lo largo de su aprendizaje a lo largo de los años en el colegio nadie nos dice que no lo vayan a necesitar la gran mayoría de los centros educativos realizan jornadas de puertas abiertas para que los padres conozcan las instalaciones todo para que la escolarización de los niños esté acorde a las necesidades de toda la familia en el hierro la oferta de centros educativos no es muy amplia solo hay tres colegios y cinco escuelas unitarias en toda la isla son pocos pero con una premisa muy clara educación más personalizada y aquí el modelo educativo personalizado son las unitarias pues bien denuncia el sindicato de trabajadores de la enseñanza de canarias que está en riesgo la de guarazoca no vamos a ceder ante la consejería en el cierre de la unitaria queremos que se mantenga como todas las unitarias de canarias porque queremos luchar contra el despoblamiento de canarias el cabildo entiende que no todo se puede emergir por los ratios nos sumamos a la pelea tanto de profesorado madres y padres y alumnado por la continuidad de todas las unitarias de la isla y en este caso toca avalar a la de guarazoca se habla de perder a lo mejor una unidad o el cierre y por supuesto rotundamente no esperamos que así lo contemple también la consejería de educación el sindicato también solicita la supresión de las barreras arquitectónicas del seibal verde de techar las canchas del IES Garoe y placas solares para todos los cendros más pensar y menos memorizar es la idea que trae la nueva ESO cuyo currículo acaba de aprobar el gobierno de España finalmente no va a haber filosofía como se pretendía en la ESO y los suspensos no van a ser determinantes para poder pasar de curso A partir del próximo curso académico para primero y tercero de la ESO las cosas serán diferentes el nuevo currículo de la educación secundaria comenzará a aplicarse en los cursos impares y se dejará para el siguiente año académico a los alumnos de segundo y cuarto la diferencia básica es que el nuevo sistema intentará dejar atrás la memorización de conceptos como base educativa Si estamos hablando de que el alumno debe ser capaz de pensar e integrar sus conocimientos al mismo tiempo no parece razonable que evaluemos al alumno por conocimiento compartimentado Pero una de las novedades la más llamativa es que el número de suspensos no será determinante a la hora de pasar de curso A partir de ahora la decisión final recaerá en el equipo docente de manera colegiada Profesores y padres lo ven de distinta manera Creo que debería dársele libertad y no quitársele derechos a los docentes y a las docentes porque como he dicho anteriormente están totalmente capacitados para decidir si el alumnado debe promocionar Igual no es mala idea que unos profesores que en última instancia podemos considerar los técnicos hablando en conjunto tomen una decisión El objetivo es rebajar el alto nivel de repetidores que existe en nuestro país en secundaria pero el profesorado no cree que sea el camino adecuado Esa no es la forma de contribuir a que descienda el abandono escolar En Canarias la Consejería de Educación deberá adaptar la enseñanza a este plan educativo Vamos con más asuntos porque una investigación que es además pionera aquí en Canarias ha revelado que de 300 mujeres encuestadas en este estudio casi todas un 98% había sufrido ciberviolencia machista a lo largo de su vida De las más de 330 participantes el 66% ha sido víctima de ciberviolencia machista por parte de sus parejas o exparejas y la mitad de las encuestadas lo ha sido en el ámbito sexual Solo el 5% llegó a denunciarlo A las víctimas de ciberviolencia machista se les culpa por no haberse protegido lo suficiente o por los contenidos que han podido compartir o se les analiza hasta qué punto se han expuesto como para poder causar el haber producido el comportamiento hacia ellas en lugar de culpar a la persona agresora Los resultados también muestran el miedo que sienten ante esta realidad Esto implica una autocensura e implica entrar en las redes muy conscientes o con mucha sensación de riesgo lo cual ya de alguna manera condiciona cómo participan qué expresan qué no expresan qué comparten qué no comparten Y sí que hay una percepción de que hay una vinculación entre cuánto se exponen y la posibilidad del riesgo de recibir una ciberviolencia El 20% de las víctimas decide abandonar la red social y al menos el 15% no hace nada Que entiendan la ciberviolencia como una violencia machista Recomiendan guardar todas las pruebas posibles denunciar y siempre pedir ayuda como mínimo a un familiar En la audiencia de las palmas este hombre que ven ha reconocido haber abusado sexualmente de la hija de su pareja cuando la niña tenía 7 años de edad Admite que abusó de ella durante 3 años hasta que la menor cumplió 10 La acusación pide 7 años de cárcel y una indemnización para la víctima que sufre secuelas a causa de estos abusos El Congreso debate el endurecimiento de las penas de la prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver o vuelvan a matar cuando salen de prisión Una medida propuesta por el Partido Popular por Ciudadanos y varias formaciones del Grupo Mixto que va a contar con el apoyo ya lo han anunciado así de los dos partidos del gobierno PSOE y Unidas Podemos Familiares de víctimas han manifestado hoy a las puertas de la Cámara se han manifestado para reivindicar esta iniciativa Los delincuentes estamos enseñando a que descuarticen los cuerpos de las víctimas para mantener la impunidad y que serían de la justicia El partido político que no apruebe esto por favor se abstenga la votación por favor suplico es que lo suplico que se abstengan y que no voten en contra porque esto tiene que salir adelante 24 horas después de que los agentes de la UCO la unidad de la Guardia Civil registraran la vivienda del expresidente del Cabildo de Lanzarote hoy Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios para defenderse el actual portavoz de coalición canaria en el Cabildo rechaza que exista algún vínculo entre los supuestos cobros indebidos de 850 mil euros por parte del abogado Ignacio Calatayud del consorcio del agua y la compra de la vivienda en la que reside San Ginés y que ayer fue objeto de un registro por los agentes de la Guardia Civil mi escaso patrimonio incluida la vivienda en la que vivo y el origen de todos los pagos para tenerla es completamente legal tras esa exhaustiva investigación de absolutamente todo lo que tiene que ver con mi vida pública y privada finalmente se despejen las dudas no sé cuánto sobre mi honestidad y sobre mi honorabilidad que desde luego defiendo y defenderé El que fuera jefe de la unidad de agricultura ganadería y pesca del Cabildo de Fuerteventura Castro Berriel ha sido condenado a tres años de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil y público con un delito de prevaricación también La condena ha quedado rebajada por el Tribunal Supremo después de que la audiencia de Las Palmas lo condenase en 2019 a cuatro años y medio de prisión Bueno, les contamos una última hora que acabamos de conocer un hombre sigue atrincherado a esta hora en una vivienda que está en el norte de Tenerife nos vamos hasta allí en directo Carlos Bilbao muy buenas tardes ¿Qué sabemos Carlos a esta hora? Bueno, se nos ha congelado esa señal de directo mantenemos a nuestro compañero a las puertas como veíamos de esa vivienda en el norte de Tenerife pendientes de lo que ocurra con una persona atrincherada veremos en los próximos minutos qué más podemos saber de este caso más cosas porque la laguna ha rendido homenaje hoy a las víctimas mortales del accidente de los rodeos en el que murieron 583 personas han pasado 45 años del fatídico siniestro cuyo registro queda ya grabado en una placa conmemorativa del cementerio de San Juan 27 de marzo de 1977 es la fecha que reza en la placa conmemorativa que desde este martes ocupa un lugar destacado en el cementerio de San Juan en la laguna en homenaje a las víctimas del mayor accidente aéreo de la historia y hemos querido hoy hacer este acto en un cementerio civil como el de San Juan donde descansan esos restos que nunca pudieron ser identificados y que por supuesto va a ser un lugar de recuerdo un acto sencillo que revive el recuerdo de las víctimas y las familias también aquellas que no pudieron recuperar los restos mortales de sus seres queridos mi madre estaba en el aeropuerto que vivía en Tenerife estaba en el aeropuerto en aquel día y ha visto esa estrategia de cerca estaban además ayudando ahí eso son cosas que la gente sobre todo los vecinos alrededor del aeropuerto ayudando para intentar salvar la máxima de vida es muy importante que esto quede vivo un tributo que se une a la escalera de caracol que se encuentra en mesamota una escultura con el mismo número de peldaños que de víctimas en el accidente aéreo 583 que rinde homenaje a los fallecidos intentamos ahora recuperar la conexión en directo con nuestro compañero Carlos Bilbao que está Carlos en una vivienda donde una persona parece que se ha trincherado ahí en Tenerife cuéntanos que sabemos así es buenas tardes Paco Luis pues efectivamente en esta calle del parque de las flores en el puerto de la cruz se habría trincherado un varón de unos 40 años a primera hora de esta mañana consecuencia de una requisitoria judicial de la policía local del municipio ante su actitud violenta y las amenazas de posibles autolesiones el hombre se habría encerrado en su vivienda la policía local habría dado traslado a la policía nacional que ha enviado hasta aquí unidades de la UPR y de la UIP en estos momentos una negociadora del cuerpo nacional de policía trata de convencer a este ciudadano para que cambie de actitud lo antes posible y sin consecuencias algo que por la actitud de la policía podría ser inminente Carlos Bilbao gracias por esa última hora desde Tenerife seguiremos pendientes los estudios sobre el volcán se realizan ahora de forma más reposada los geólogos aprovechan para ahondar en cómo ha quedado el suelo después del paso de la lava del proceso eruptivo y sobre todo en estudiar cómo fue esa deposición paulatina de material sobre el terreno la erupción volcánica ofreció imágenes muy diferentes durante sus tres meses de duración el material expulsado variaba según diferentes circunstancias y estas fases se pueden estudiar en un perfil estratigráfico son fases de eructivas entonces las más finas se corresponden con fases más explosivas dentro de la erupción del volcán y donde aparece la ceniza más gruesa son fases menos explosivas obtener este blog exige desarrollar una técnica muy concreta sobre el terreno esto es ceniza ceniza suelta entonces hay una técnica que primero nosotros abrimos un perfil limpio para que se vea bien toda la estetigrafía y una vez que lo tenemos vertemos una resina son resinas eposídicas pues esa resina endurece y toda la zona que digamos ha penetrado la resina queda endurecida y eso nos permite pues extraerlo el resultado final permite usos diversos nos permite estudiar con más detalle más detenimiento cada una de las fases eruptivas pero luego también tiene un objetivo para que se puede musealizar esto se puede colocar en cualquier sitio dentro de un museo los estudios permiten conocer cómo se va a comportar el suelo en el futuro la geología tiene ahora en La Palma numerosos frentes abiertos para ampliar su conocimiento sobre materiales y volcanes coladas de 30 metros de altura temperaturas que a sólo un metro de profundidad superan ya los 300 grados y presencia de tubos lábicos son los principales obstáculos que se va a encontrar la maquinaria encargada de ejecutar la nueva vía entre la laguna y las norias será un trabajo difícil y peligroso también en algunos puntos por ello se va a contar con técnicos especializados en este tipo de actuaciones desde el cabildo se tiene claro que hay que arriesgar para volver a comunicar el valle de Aridane con su costa con vías que a la vez van a actuar como corredores para llevar infraestructuras hidráulicas energéticas y de telecomunicaciones está claro que es difícil tomar este tipo de decisiones pero había que tomarla o sea no podíamos seguir esperando tenemos que comunicar ambos lados tenemos que ver que la gente que vive en la zona de los llanos o en las manchas tiene que hacer más de una hora y media de trayecto en carretera lo cual no es viable y comienza la cuenta atrás para la retirada de esta emblemática escultura de Padre Anchieta los trabajos de la zona obligan a ese cambio momentáneo de ubicación después de más de 50 años aunque ya se está preparando todo no será hasta esta noche cuando se quite la escultura de Padre Anchieta de esta zona del municipio los trabajos de peatonalización en esta zona de la laguna han obligado al traslado temporal hasta campus central de la universidad mientras se trabaja en su colocación definitiva que será muy cerca de donde nos encontramos ahora mismo se va a ubicar en el campus de ciencia también de la universidad de la laguna una escultura que llevaba aquí desde 1960 la cara amable de la lluvia de estos días se puede ver hoy en San Sebastián de la Gomera la Gomera es una de las islas donde más ha llovido esta que están viendo es la presa de Iscaue que ya rebosa su capacidad está completa y el agua pues cae sobre la presa de Chegelipes bueno una imagen no me digan idílica un frente que ha barrido Canarias este fin de semana aún seguimos sintiendo sus coletazos esa es parte de la huella con viento lluvia un agua yera y al menos esto es bueno que en Gran Canaria ha caído sobre todo en las medianías de la isla si un frente cuya parte más activa ha dejado generosas precipitaciones en las zonas de medianía de la isla de Gran Canaria 13 litros por metro cuadrado por ejemplo en Santa Lucía de Tirajana algo más en torno a los 20 aquí en San Bartolomé de Tirajana en el barranco del Negro zona donde nos encontramos unas precipitaciones que como ven ha dejado en forma de cascadas corre ya toda esa agua barranco abajo también lo hace en forma de pequeñas escorrentías una imagen la gente que han plantado papas como yo he plantado cebollines y tal pues me ha venido perfecto llovió pero no fue tanta la lluvia ¿me entiendes? fue más el viento el que eso destrozo disculpe que hemos tenido un problema con esa conexión pero es evidente que el agua sigue bajando por esos caideros y barrancos sobre todo han sido los agricultores de medianías los que han recibido ese regalo en forma de lluvia con los brazos abiertos también ha llovido y mucho lo van a ver en La Palma en la isla bonita en La Palma la lluvia regó la práctica totalidad de la isla de hecho aquí en la cascada de los tilos el agua es hoy más protagonista que en jornadas anteriores momentos que dejan una estampa idílica para el visitante y para el fotógrafo que se acerca al lugar aproveché que estos días ha estado de lluvia y creo que la isla se pone más verde más porque son unas lluvias tardías y han sido muy abundantes entonces hay que aprovechar a salir a hacer fotos y que está empezando la primavera y con las lluvias pues la primavera creo que va a explotar con más fuerza en otros puntos donde la naturaleza es la triste principal la lluvia ha permitido que la tierra se sacie aunque no sea suficiente esta lluvia de primavera va a facilitar que muchas plantas florezcan la lluvia que teníamos hasta la fecha era muy escasa la gente que entra aburiente en los primeros meses habían caído 40 litros y son los meses de las lluvias y esta lluvia en la zona de Tenerra han caído 140 litros en 36 horas el campo mira al cielo tras un invierno que no ha traído grandes noticias a pesar la primavera ha mojado pues no va a repercutir que el verano sea mucho más suave y también ha venido bien para las zonas de la zona oeste principalmente de la isla que estaba bastante seca la isla eso sí es agradecida y con un poco de lluvia se viste con sus mejores galas la normalidad del tiempo vuelve a todo el archipiélago antes del final de la jornada hoy se restablecerá el viento alicio mañana vuelven las altas presiones con él las nubes bajas a la cara norte del archipiélago pueden aparecer algunas nubes de evolución también en islas como Tenerife o La Palma y cabe la posibilidad de que por el norte puedan llegar a caer unas gotas pero nada importante después del informativo verán la previsión completa para las próximas horas y este 29 de marzo se celebra el Día Mundial del Piano elegido por ser el día este hoy martes 88 en el calendario como son 88 las teclas que tiene un piano en San Sebastián de la Gomera un joven de 14 años ha compuesto más de 200 obras lo suyo es pura pasión por este instrumento Ibai Fernández tiene 14 años y hace tan solo 3 que comenzó a tocar el piano personalmente creo que el piano es una pasión a pesar de haber sido en su momento un descubrimiento porque claro es que ha ido por un proceso yo descubrí el piano y poco a poco me fui aferrando a él en tan poco tiempo ha compuesto más de 200 obras para piano cuando compongo trato de de expresar bueno sentimientos varios a veces yo creo que sinceramente escribo muchas veces cosas contrastantes a las que realmente pienso en el sentido de que a lo mejor estoy alegre y compongo triste pero no sé lo que le pasaría a cualquiera para este joven la música siempre formará parte de sus planes por planes a mí me gustaría conseguir mucho más porque yo creo para lo que pueda haber en el mundo en general yo creo que solo acabo de empezar el actor Darín Ricardo Darín ya se encuentra en Gran Canaria es la primera vez que visita las islas y mañana comienza su pequeña gira con la obra de teatro Escenas de la vida conyugal que le va a llevar por Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote y Tenerife Ricardo Darín pisa suelo canario por primera vez junto a la actriz Andrea Pietra estrena este miércoles en el Teatro Cuyas de las Palmas de Gran Canaria Escenas de la vida conyugal Casi nunca discutimos las cosas no podrían ser más perfectas dicho así suena fantástico me encanta el personaje que tengo que interpretar porque no es que se queda en su mismo lugar sino que va evolucionando a través del tiempo con todo lo que le pasa con su pareja y se modifican los dos risas drama amor todo ello en la relación de un matrimonio que se divorcia bajo la dirección de Norma Leandro y después de dos años de parón por la pandemia retoman esta pieza inspirada en la obra maestra de Inmar Berman el teatro es es el taller es el ejercicio es el juego es la dinámica del encuentro con la gente es esa ida y vuelta es la retroalimentación que se produce en escena a partir de lo que es la devolución en energía que viene de parte de la platea de la audiencia Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote Tenerife las primeras paradas de esta nueva gira de un clásico del director Xoco que ahora con acento argentino sigue vigente medio siglo después Otro clásico hasta ahora de la tarde es hablar con Armando Vallejo para que nos cuente enseguida el adelanto deportivo lunes festivo Armando para los amarillos les valió la pena prolongar el fin de semana quedarse para los últimos segunda victoria consecutiva Gran partido de la Unión Deportiva Las Palmas con gran actuación goles además de Sadiku y de Kirian frente al Leganés cuatro goles a dos además con mensaje optimista mensaje de esperanza se quedan a cuatro puntos del playoff de ascenso el que está irreconocible es el Club Deportivo Tenerife en las últimas cinco jornadas cuatro derrotas contrasta con la solidez de todas las jornadas anteriores bueno qué está pasando qué ha cambiado eso nos preguntamos hoy y veremos una conversación entre cuatro jugadoras extranjeras de tres continentes del Rocasa Gran Canaria bueno ante el micrófono se entiende en lo justo pero en la pista se entiende en idioma balonmano esperanto no eso no es deportivo muy divertida la entrevista lo vemos enseguida gracias Armando eso después en el tiempo de deportes antes de terminar vamos a echar una mirada a la vida con los ojos de una mujer pero a través de un hombre el fotoperiodista Carlos González ha inaugurado hoy en la sala de arte del Parlamento de Canarias su primera exposición de pintura es esta exposición que reúne más de 50 retratos con un elemento común la mirada femenina muestra en la que este veterano fotógrafo enseña otra de sus facetas artísticas y sirve para poner colofón a los actos de este mes de marzo dedicado a la mujer así nos despedimos hasta mañana buenas tardes gracias